El pasado 1 de mayo, o sea hace 23 días, se estrelló una avioneta en Colombia. En esa avioneta viajaban algunos niños. Al día de hoy se sigue buscando con vida a esos niños. ¿Por qué? Porque según los últimos indicios encontraron algunas cosas que podrían ser la prueba de que los niños seguirían con vida. Son militares colombianos y también indígenas que participan en la búsqueda de los cuatro menores que viajaban en esta avioneta accidentada el pasado 1 de mayo en la selva amazónica y ahora hallaron nuevos indicios de que estos niños desaparecidos pueden haber sobrevivido. En las últimas horas, las células combinadas de búsqueda compuestas por fuerzas militares e indígenas ingresados hace dos días en la zona, ubicaron en dos lugares diferentes, por ejemplo, pañales, unas zapatillas, un accesorio de celular, una tapa de una tetera, una toalla, según informó hoy el ejército colombiano. Estos hallazgos se encontraban más cerca del lugar del accidente que un conjunto de huellas que descubrieron la semana pasada y que estaban un poco más alejadas del lugar del accidente. El ejército colombiano cree que estos nuevos hallazgos sugieren que los cuatro niños sobrevivieron al accidente y estuvieron vivos entre el 3 y el 8 de mayo y que se desplazaron hacia el oeste, más lejos de los restos de la avioneta en los días posteriores, según el comunicado del día de hoy. Debido a que hay indicios de que los menores podrían estar con vida, las autoridades han sumado esfuerzos de todo tipo para encontrarlos. Por ejemplo, se reprodujo un mensaje grabado por la abuela de los niños, diciéndoles que permanezcan en su lugar. Asimismo, las fuerzas militares divulgaron una foto del padre de los menores desde la zona de la búsqueda. De todas formas, no se ha descubierto ninguna prueba concreta de que los niños estén vivos, a pesar de que más de 350 hombres y mujeres trabajan sin descanso en esta operación de búsqueda y rescate. Hace unos días, las Fuerzas Armadas informaron que encontraron huellas que creen que pertenecen a ellos.